Hola, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estáis? Buena semana, buen San Fermín, interesante San Fermín. Yo hoy vengo a hablar de Francia, pero a diferencia de lo que ha ocurrido en el fútbol, lo que va a ocurrir con el fútbol esta noche, con la primera semifinal de la Eurocopa, ya rezamos, rezamos por ganar. Vengo a hablar de algo no tan divertido, de la política. A esta hora ya conocen los resultados de las elecciones francesas del pasado domingo, ya sabes que ganó la izquierda, ganó la izquierda el nuevo Frente Popular con 182 escaños, quedó segundo el macronismo, la fuerza ensamble del presidente Macron con 168, y quedó más atrás en tercera posición, renovación nacional, reagrupación nacional, perdón, de Marine Le Pen con 143 diputados. Esto no se esperaba, no se esperaba. Todo el mundo daba por hecho que ganaba Marine Le Pen las elecciones francesas, las elecciones a la Asamblea Nacional de Francia, que por tanto se podía dar el escenario de que, bueno, puede que ocurra, puede que suceda, que Marine Le Pen acabe dirigiendo y acabe gobernando Francia como primera ministra, no tanto ella, sino su candidato Jonan Bardella, que va a seguir peor ahora en el Europarlamento. Hasta el mismo domingo, nadie pensaba que no iba a ganar Marine Le Pen, pero pocos minutos antes de las 8 de la tarde, en las primeras encuestas a pie de urna extraoficiales de medios, por ejemplo, suizos, ya se apuntaba que el nuevo Frente Popular era el ganador de los comicios. Francia votó, votó más, mucho más que en 2022, 25% creo de participación más que en 2022, y votó para frenar a la ultraderecha. Y lo hizo a pesar de la situación social que uno pensaba que en la ultraderecha podría haber encontrado el mejor caldo de cultivo. Han sido años muy duros en Francia. Toda la era del macronismo, toda la era de Emmanuel Macron, ha sido muy dura. En Francia una era agitada, una era polémica. Pues bien, ha ganado la izquierda. Ha ganado el nuevo Frente Popular. Y dentro del nuevo Frente Popular, quien más diputados tiene es la Francia insumisa. La formación de Jean-Luc Mélenchon. Seguida de los socialistas. Te lo voy a trasladar al tablero político español. Tú imagínate que para frenar a Vox, PSOE, Sumar y Podemos se hubieran unido todos juntos en un Frente Popular. Tú imagínate que Ciudadanos siguiera vivo y el presidente que tenemos en España fuera de Ciudadanos. E imagínate que el PP fuera la cuarta fuerza política y una parte de los dirigentes del PP en esta ocasión hubieran preferido irse con Le Pen, con Vox en este caso en vez de presentarse con su partido. Pues esto es lo que ha pasado en Francia. Y ahora viene el día después donde, aunque es cierto que muchos en España han dicho que bien la unidad, que necesaria la unidad, mira como con la unidad se frena a la ultraderecha conviene aclarar que ahora empieza la división. Porque por ejemplo Macron no quiere a la Francia insumisa. Y Macron considera que la Francia insumisa está al mismo nivel pero para la izquierda que Le Pen a su ultraderecha. Es decir, el cordón sanitario si es para Le Pen también es para Mélenchon. ¿Cuál es el escenario más probable aquí? Que haya un pacto entre Macron, la fuerza de Macron, los diputados de Macron, los diputados del Partido Socialista que ha resucitado, igual que el PSOE resucitó la pasada campaña a Zapatero, esta vez han resucitado ellos a Hollande. Que eso sí que es sorprendente que François Hollande pueda ahora mismo ser diputado después de cómo acabó su mandato. Y con los verdes. Eso es lo más probable. Pero ahora viene un escenario de inestabilidad política clave y aún queda la mitad del mandato de Emmanuel Macron. Porque en estas elecciones no se decidía si Macron iba a seguir siendo el presidente de Francia. Eso estaba claro. Eso estaba asegurado. En estas elecciones lo que se decidía era cómo iba a poder gobernar y qué mayoría se iba a tener en el Parlamento. El Parlamento tiene capacidad de decidir si quiere o no al primer ministro que propone el presidente. Y tiene capacidad de imponerse el primer ministro que quiera. Ese era el riesgo que había en que Le Pen sacara mayoría absoluta. Un gobierno de Macron con la ultraderecha. A partir de ahora ¿qué va a ocurrir? Bueno que Francia está a semanas a muy poquitas semanas de unos Juegos Olímpicos con lo que implica esto con una organización de seguridad que es crucial en una cita deportiva de este calibre y con un primer ministro que ha dimitido aunque Macron no le ha aceptado la dimisión Gabriel Atal y con una inestabilidad política crucial. Y en España también tenemos que aprender de lo que ha pasado en Francia porque en muchos casos se ha apelado a la unidad se ha apelado a bueno todos juntos frenamos a la ultraderecha. Yo creo que en las próximas elecciones generales en España teóricamente deberían ser en 2027 nadie apuesta por ver algo parecido a su mar. Nadie. Porque mira cómo está a su mar. Mira cómo está Podemos. Y yo les digo una cosa la izquierda española ahora mismo es una trituradora de cargos políticos brutal. Han caído iglesias ha caído casi Belarra esto sigue pero bueno su relevancia es la que es. Ha caído Yolanda Díaz ha caído Alberto Garzón y no hay relevo y ha caído incluso la hipotética sustituta de Alberto Garzón que es la ministra la ministra de 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 tenemos que hablar de unidad tenemos que aprender de unidad y también tenemos que aprender de consistencia y ahora mismo a la izquierda española le falta consistencia le falta entenderse porque las discrepancias ideológicas de la Francia insumisa con los socialistas son muchas pero han visto un bien mayor que era frenar hacer el cordón sanitario a la ultraderecha también tenemos que aprender de Francia en que los grandes partidos políticos no están asegurados pueden caer en cualquier momento por el ascenso de nuevas fuerzas algo que también vimos por ejemplo en Reino Unido la semana pasada con el hundimiento Tori tenemos muchas cosas de las que aprender de cada comicios hay una cosa que se ha hablado del freno a la ultraderecha pero no se engañen la ultraderecha no ha parado de crecer de hecho tiene hoy 50 diputados más que hasta ahora y hace 12 años la fuerza de Marine Le Pen tenía solo dos diputados hoy tiene 143 es mentira esos informes esos comentarios esos análisis que hablan de se acabó casi la ultraderecha en Francia Francia vence a la ultraderecha porque es mentira cada vez más gente apoya a la ultraderecha lo que le ha pasado a la ultraderecha es que no ha seducido a la suficiente población como para gobernar ya dio un susto en 2017 lo dio en 2022 y lo ha dado este parece casi definitivo en 2024 en 2027 hay elecciones presidenciales y si el gobierno que entre ahora no convence si no arregla los problemas que tiene Francia no habrá salvación para todos aquellos que se encuentran a la ultraderecha no habrá frentes populares que valgan no habrá pactos no habrá retirada de candidatos que valgan a la ultraderecha se le combate con unidad si se le puede combatir con unidad pero y este es un mensaje para España a la ultraderecha no se le combate con gilipolleces se le combate con medidas útiles y este es un mensaje para España lo de prohibir el porno para los mayores de edad está muy bien no digo que no sea necesario porque es necesario es un problema porque además la educación que transmite la pornografía es aberrante pero lo de hacer la tarjeta por puntos o por días para ver porno es una absoluta idea loca un giro de guion absurdo que solo va a darle más votos a la ultraderecha es un consejo tómenlo tómenlo a mi me da igual porque yo no dirijo un partido político y yo no me juego mi encargo en cada elección pero tómenlo hasta luego chao gente suscríbete y activa las notificaciones dale like comenta adiós a mi me da igual